Brígida y Chupi rodean la desparramada humanidad de doña Inés, aún despejada, esperando que despierten y... Está bebiendo mi piano. Una mujer de esta vieja, pues pesa más que dos pianos y presentaré mis quejas de los derechos humanos. ¡Cállense, no sé, marica, porque estos monos que tienes ese clavado, las tienes que me echen de esa área chica! Pues, Brígida y Acena, el Chupi que es causa muerta, cuando menos, ya probó. Y ahora el jodido soy yo, pues la madre no despierta. Pues para mí que el mareo debe de ser el fuerte humor de Don Juan por el tanteo. ¡Ay! Pues prepárate, Don Zen, que quiere hacer usted la doncella para montarse, José. Yo me voy. ¡Oh! Yo me voy otro ratito con el Chupi allá al rincolodito. Aunque sea muy poco sano, voy a seguir con la dieta. ¡Puro jamón serrano! Me siento desconcertada, me siento desorientada, me siento debilitada, me siento de la chingada. ¡Pues siéntate aquí, mi amada! Y deja que te platique... ¡Esto te quedó el matrimonio! Y deja que te platique por qué debimos salir sin aviso y de volar. ¡Ocurrió de madrugada! Cuando entramos en paseo nada, provocamos una flama que incendió la catedral. Y lo apagaron con agua de la pila bautismal. ¡Pero apachúrame, Inés! ¡Que tengo instintos de ceros! ¡Y de tanto estar parado, me están doliendo los pies! ¡Hazme tuya, mi chupiá! ¡Como sabe Luis Mejía, se está brincando el chupiá! ¡Nuestro niño se posterga! ¡Porque ahorita tus parientes nos van a pelar los dientes! ¡Ahumedad y fuerza lengua! ¡Padrayoso ruine y pillo! ¡Te voy a cortar la lengua y perforar el échamelo a mí solito! ¡Te voy a partirlo en trozos, comenzando por el... ¡No, no, no! ¡Don Luis, pobrecito! ¡Al menos hay que probar! ¡Si puede echarse un pa! ¡Un pa! ¡Un pa! ¡Y me recuerda! ¡Inmoral! ¡Has perdido la cabeza! ¡La verdad como normal! ¡Oh, papito mío querido! ¡No seas conmigo severo! ¡Ya me obsequiará un anillo que me compró el maneadero! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Este anillo ya es usado! ¡Pues se le nota el cobre! ¡Más bien parece empeñado! ¡Pues yo adoro a esta doncella! ¡Basta mirarla a los ojos! ¡Para ver que se esluye de ella! ¡Ay, ternurita! ¡Morita! ¡Ja, ja, ja, ja! Y dice... ¡Ajá! ¿Listos? También tontos, pero échale. Son tus perjuventes Los que eres tu liberidad Los que eres tu liberidad Son tus perjuventes Pues a ver cómo resulta No aplaudan si no les gusta Los diputados vamos Como le huevo en ella Como le huevo en ella Los diputados vamos De donde la llaman De donde la cheve abunda Les ha grito la segunda La gente allá en el que le va Hay que duró piste y ya Hay que duró piste y ya La gente allá en el que le va La tercera donde quiera La tercera donde quiera Es para la carretera La carretera federal Hay como se pande Hay como se pande ya La carretera federal La carretera federal La carretera federal Va para los microbuseros Los microbusos hay más Que duró manejero Que duró manejero Que duró manejero Los microbusos hay más El quinto El quinto quien lo dijera Cualquier hoyito es trinchera Échale Los valles Son de Zajay Como proliferentia Como proliferentia Los valles Son de Zajay El séptimo está dedicado Al periodista negado Los valles Yo les dedico el octavo Al locutor más callado Los locutores hay de mí Siempre le echan lotería Siempre le echan lotería Los locutores hay de mí ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja! El noveno manquiapeste Se lo dedico a la césped Los locutores hay de mí 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 ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! este verso yo diría va para la gendarmería los pederitos ay como se pasean ay como se pasean los pederitos este verso si señores va para los regidores los regidores nada más como 14 meses son los pederitos ¡Eh! 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 ¡Mueranse todos de risa! ¡Y al cabo que la resuda no se mueve de la prisa! ¡Mueranse! ¡Mueranse o mueranse! ¡Mueranse o mueranse! ¡Mueranse o mueranse! Gracias.